No puedo elegir entre Mónica Naranjo y Chanel, no puedo, no lo voy a hacer, porque Chanel y yo somos muy parecidas en cuestión de personalidad, de chorradas, y Mónica para mí es como un icono, no puedo elegir. Estar delante de mis dos bichitas me encanta, me he sentido muy arropada, me han ayudado un montón, porque yo no tengo vergüenza a salir a cantar, pero sí a salir a hablar, entonces me daba mucha, mucha vergüenza el momento presentadora.